pues buenas a todos hoy tenemos en el canal a miguel ancho bastos creo que no necesita ninguna presentación ya todos le conocéis y nada miguel ancho muchas gracias por aceptar la invitación y bueno a pesar de los problemas que tuvimos para conectarnos ya estamos aquí y nada un placer tanto personal como intelectual tenerle a usted aquí hoy muchas gracias tenía por aquí un par de bueno bastantes preguntas pero de poco tiempo así que nada primero que nada ahora actualmente hay unas protestas en torno a la agricultura y demás usted qué opina estas protestas esto aborda como un una descentralización o que quiere combatir precisamente este tipo de protestas a ver yo lo que veo es por lo que si la si la protesta tiene el fin que ellos manifiestan no lo que están protestando es porque no como es que tienen un exceso de regulaciones son por dos motivos uno exceso de regulaciones y otra una competencia supuestamente desleal con un aumento del sur y con Nueva Zelanda y con otros países a lo mejor del norte de África o con Ucrania que son que son los principales así competidores de la agricultura española en cuanto a las regulaciones es cierto es decir la Unión Europea la política en común ha sido siempre la política central de la Unión Europea fue la primera política así a gran escala y es una de las políticas que más presupuesto consumen de la Unión Europea al cambio de ese dinero que da la PAC les impone cada vez más a los agricultores no es una serie de regulaciones regulaciones pues desde formas de cultivo desde uso o no de pesticidas que pueden incluso a llegar a poner cuotas o límites a determinadas producciones fuerzan el abandono de otros hay un montón de regulaciones y yo creo que las últimas medidas tomadas en el marco de la agenda verde pues ya digamos superan la paciencia de los agricultores eso por uno porque se imponen unas cargas burocráticas tremendas que se imponen unos registros unos controles sobre todo los ganaderos de lo que hacen que luego ya los desborda claro y además este tipo de medidas digamos verdes o reguladoras lo que impiden es un incremento de costes para el productor pero al mismo tiempo tienen que ver como compiten con países que no tienen que cumplir esos requisitos por lo tanto lo que están diciendo es que esos requisitos que ellos nos imponen en el fondo pues no mejoran en gran cosa la calidad del producto o no mejoran en gran parte no afectan en gran medida a la salud de la gente porque se pueden importar perfectamente productos que no cumplen esos requisitos a muchos supermercados en competencia con los de aquí ¿y por qué se hace eso? porque por otro lado dice pues será injusto pues póngase de un puesto un arancel a los productos de fuera para que compiten con los nuestros o obligues a los demás a cumplir con los mismos otros no, eso no va a pasar porque esos acuerdos de libre cambio se hacen en contraprestación a otro tipo de medidas que beneficien a otras industrias europeas esto es por ejemplo si yo quiero producir o vender determinados productos en América Latina en el arco sur ¿la quieres vender aquí? bueno pues te vas a vender a mí lo mío allí si no lo vendes aquí ¿quiere usted pescar aquí? pues ya sabe si quiere usted pescar aquí mis aguas tiene que hacerme esto tiene que dejarme entrar mis productos y dice porque la agricultura en términos de PIRF es muy poca en la Unión Europea entonces sacrifican los intereses agrarios como a veces sacrifican los intereses pesqueros en nombre de otras industrias de la Unión Europea por lo tanto los campesinos están obligados a preparar a los campesinos de aquí están cautivos que son obligados a cumplir una serie de requisitos esto es claro que hay protestas en este aspecto lo que te llama la atención es solo un punto uno de los países que más se critican como competidores supuestamente desleales es Nueva Zelanda Nueva Zelanda no es un país de renta alta si es un país de renta alta y de renta bastante alta ¿cómo es que compite entonces como nosotros con costes, cosas por el estilo? porque Nueva Zelanda tenía una especie de pacto también a nivel de Nueva Zelanda que tenían un conjunto, una maraña de política y hace unos años decidieron acabar con ella acabar con toda la regulación del año que produzcan así el mercado libre como quieran desde entonces se volvió una de las agriculturas más competitivas del mundo que me diría que miedo podemos tener nuestras exportaciones de Nueva Zelanda pues lleguen a exportaciones de Nueva Zelanda de Europa y mirad que está lejos no es Nueva en principio porque es súper competitiva y mirad que leche, mantequilla, leche no tanto, pero mantequilla y otro tipo de productos vén de Nueva Zelanda claro, pero los agricultores, entonces yo entiendo que también que están pidiendo más regulación para los países, por ejemplo, de América del Sur pero no piden menos regulación para ellos lo que dicen es poder competir claro o competir con las mismas regulaciones que tienen los otros o sea, y que les quiten esta madaria burocrática repito lo que los demás países puedan venir aquí a vender en Europa se debe a que Europa vende también a los países de América Latina y negocia acuerdos de ese estilo y acuerdos de ese estilo muchas veces es exactamente en agricultura por eso digo que caen muchas posibilidades de que las regulaciones afuera no se incremente o sea, no va a haber un incremento de regulaciones o de aranceles para afuera lo más probable es que de triunfar las protestas lo más probable es que se rebuzcan aquí claro y de hecho ya está ya quitaron la mitad de los citos sanitarios o sea, la ley que mandaba a reducir a la mitad los citos sanitarios o determinados citos sanitarios en el futuro europeo ya se volvió y supongo que si presionan o no aburrirán más cosas sí, ahora bueno, Yolanda Díaz, por ejemplo quiere cambiar esto de rumbo y está un poco echándole la culpa ahora bueno, algunas medidas como por ejemplo que dice que habría que ahora recortar los beneficios de Mercadona luego también quiere subir el salario mínimo y reducir las horas trabajadas ¿qué opina usted de estas medidas? reducir los beneficios de Mercadona Mercadona tendrá a tener los mismos beneficios por medio de capital que las demás industrias no creo que la industria que la industria de la distribución darle dinero solo por la distribución que pasa con que está haciendo de oro parece que hay sectores en ahí que es es un viejo prejuicio no ganan más que los demás es una parte de la cadena y tiende a ganar más que igual que la otra cadena lo que pasa es que muchas veces se dice es que el tomate cuesta 30 céntimos en un origen y lo venden en una tienda esa en un mercadona en un al campo o en cualquier tienda así y se vende a 1,30 el tomate en ese euro donde está se lo llevan primero cuando usted compra en una tienda en un supermercado un kilo de tomate no está comprando un kilo de tomate está comprando tres porque tiene que comprar el que toma más los que se pudren más las mermas durante el proceso más los que no se venden o sea todo el tomate que se pierde en el transporte todo el tomate que se que se machaca o que se pierde en la propia tienda o el que no se vende se lo tiene que comprar usted también aspecto es práctico porque si no no habría tomate en la cadena o sea realmente está comprando tres y además tiene que comprar lo tiene que usar yo siempre digo no es tan fácil a veces yo vi que los agricultores alquilaron a lo mejor un bajo en una ciudad y vendían sus productos directamente sin intermediario poco de dinero porque no es fácil es decir lo que sabe el agricultor y lo hace muy bien es producir tomates o producir y cultivar pero vender es otro tipo de arpa tiene que saber colocarlos tiene que saber estocarlos tiene que saber almacenarlos tiene que contratar a usted personal tiene que hacer que el local sea atractivo para entrar en él etcétera tiene que hacer un montón de cosas que el agricultor no tiene por qué saber igual que el señor que el supermercado no tiene por qué saber que no se cultiva un tomate esa es la definición del trabajo pero no creo que hay más unos que otros es una idea ¿no? por eso se retrasa por eso que si los intermediarios serían de oro no habría industria de automóvil no habría industria de seguro no habría industria del textil todo el mundo se podría hacer ser intermediario dado que se ha nacido tan tan fabuloso no sé por qué se creen empresas en vuestros sectores no sé por qué hay tecnológicas o así de luego no veo no veo los intermediarios más ricos del país tanto veo gente del textil veo gente de la construcción veo gente pero no veo lo que pasa es que mercadora primero como buena como una empresa nace de una tienda nace de una tienda pequeña que es que la mercadora original era una tienda pequeña que tenía en los padres del señor Reuters lo que pasa que él como voy a entender la fue capaz de expandir pero es una habilidad empresarial no es porque tenga una mayor capacidad de mercado y si la gente va a esa tienda es porque la gente entiende que vende más barato o vende al mismo precio de mayor calidad si no no tiene sentido que vayas a ella porque se hace río viendo otro tipo de tiendas no no sea por vender más barato no sea por vender más caro es por vender más barato creo que lo que entiende yo Andalú y si le recorto el marco simplemente hay cosas que no van a estar en los estantes algunas y otras no claro yo no entiendo por ejemplo porque esta gente que siempre se anda quejando no monta a ellos una empresa una corporativa irse deja a ellos sin beneficio y ya está pero es que eso no triunfaría y no tiene ningún sentido tampoco es la idea esa que tienen de supermercado el público pero eso no funciona claro claro ya no los economatos como acabaron no si ha encontrado lo que hace lo que hace el macadona que se queja muchas empresas es que el macadona como que los exprime los obliga a producir muy baratos cuando trabaja con marca blanca la marca blanca se la encarga a una empresa normal pero el exprime en coste le pone unas condiciones muy duras precisamente lo que está haciendo es recortándole recortándole los marques para poder vender al trabajador claro y así la última instancia quien paga poco por la leche en los mercadores es el consumidor porque si yo ahora dice es que es una cosa que a mí me pone muy desconcierta el cliente dejando que la leche estaba caricia y ahora está baratísima hay unos márgenes que se explotan no sé qué no sé cuánto que tiene que ver en la cadena no sé no sé cuánto o sea por un grado tiene que ser más barato pero el otro lado tiene que ser más caro o sea si se paga más hay que pagar más al pero si se paga más al origen y eso será al final de la cadena lleva repercute en una subida de precio al final es una menor demanda de leche y eso muchas veces no se empieza porque se piensa que la demanda de la leche no cambia con el precio y cambia con el precio es decir si yo tomo leche pues para desayuno pero además compro un poquito de leche pues para hacer un pastel o otro tipo de cosa pues si me suben muchos pastos de la leche si es una persona con un salario restricido pues el pastel deja de consumirlo no consume un litro de leche de pastel al final si eso se multiplica se reduce la demanda de leche y al final el beneficio para el producto tampoco es tanto después aunque le pague más vende menos claro no es fácil o sea no es un producto fácil todo el mundo claro todo el mundo ve su leche allí y su leche en el supermercado a lo mejor en unos pocos metros fíjese a lo mejor es lo que la madraca le hace pero esa leche tuvo que ir a lo mejor a una central procesadora tuvo que esterilizarse tuvo que procesarse tuvo que empaquetarse que no es leche así en bruto es leche empaquetada como eso en base es fantástico ¿no? y llevada después al punto otra vez al punto de origen porque si yo vende mi leche aquí a lo mejor mi supermercado está a 500 metros de mi o un kilómetro de mi granja y no veo allí multiplicada por pero hay un proceso en el medio y la leche que no se vende que es quien la paga claro eso no aparece no aparece en ningún sitio y muchas veces y si se fija todos los días se tira panes de comida y se tira cosas así porque el centro no las compra o fruta sobre todo la fruta que es un bien muy perecedero ¿no? claro pero ahora está prohibido que lo hagan o no sé qué yo no quiero que la gente comiera comida caducada el problema pero hay yo a veces en mi casa la tomo en mi casa la tomo un yogur caducado de una semana lo tomo perfectamente y lo tomo muchas veces que si si puede vender o no pues bueno avisar que es caducada y siempre y cuando no cumpla no tenga problemas de salud pues está podría hacerse de hecho las hay no sé que no es una cosa que las hay en otros países yo también creo que las bien mandí o caducada es lo apunto de caducar muchas veces es que muchas veces no es la conocida es una como una fecha preferente es una fecha óptima pero bueno que muchos productos se conservan perfectamente y siempre que haya más o menos un control o una cosa así ya perdimos las habilidades que tenían nuestras madres y abuelas que olían los productos antes ¿no? que es que sabían ellos no había fecha de caducidad antiguamente o sea como se fijan ahora porque antes el pescado se venía fresco o así pero ellos ya ellas ya olían o ya sabían por el tacto ya sabían cómo estaba ¿no? o un huevo o así ese tipo de cosas y se sabían de las cosas pero mismo los fiamos solo de lo que ponen en el paquete nos quedamos sin el know-how sí 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 es un know-how sí es una habilidad que tenía el ser humano antes de saber si una comida estaba así que si ahora ya no las tenemos entonces tenemos que fiar solo del número pero el número sí supongo que en muchos casos es indicativo es decir bueno entonces lo que pasa es que el producto empieza como a degradarse no es el producto no está en el tubo pero a veces bueno y repito si no tengo dinero pero así ¿por qué no voy a poder comprar un producto caducado de hace dos días? porque tiene que tirarse es la cuestión ¿no? es tirar comida también sí sí no le veo mucho sentido yo tampoco es un debate no sé qué decir que ¿por qué no es que coma la gente comida caducada? no a veces no es mala idea si tengo corto de presupuesto pues no y el producto aún está en buen estado no está en condiciones óptimas está en buen estado sí que podría o sea no es que se pueda que yo creo que eso se pueda ya yo vi tiendas de esas no sé si si es y o no pero creo que en otros países sí que las hay sí bueno ya cambiamos un anto de conservas por ejemplo ¿el qué? un anto de conservas es un anto de conservas bastante diseñadas para la nutrición sí a lo mejor se pasa unos meses de la fecha pero es que son tan pesadas para durar mucho tiempo incluso para hacer cosas de vida o algo por el estilo son cosas que duran mucho tiempo es una industria muy elaborada sí y bueno tengo también otra preguntita y es que usted a veces dice que las asignaturas más manipuladoras son la geografía y la matemática la geografía bueno ya ha hablado bastante usted de esto yo creo que me gustaría que hablas un poco de la matemática porque porque lo ve así pero la matemática es muy manipuladora porque usted cuando envuelve a un argumento en matemática ganará con más peso es decir la matemática se vende como la matemática es una ciencia bellísima es hermosísima ¿no? es una disciplina interesantísima que a mí me gusta mucho y me gustaría mucho saber de ella yo leo me gusta leer divulgación matemática yo no soy matemática y ya me gustaría saber pero me gusta la divulgación matemática me gusta así saber la vida de los matemáticos lo que inventaron y así pero bueno quiero decir que la matemática ha llevado a ser como un sinónimo de precisión de la forma que usted coge un argumento dice el salario mínimo es bueno le pone un par de ecuaciones un par de cosas detrás y ya está no parece que si el argumento está envuelto matemáticamente tiene como más tiene como más fuerza tiene como más más poderío ¿no? y por eso se usa entonces las estadísticas los datos que en el gobierno son oficiales vienen acompañados de en este caso de estadísticas no de matemáticas pero que tienen una base matemática también entonces es esa idea y sobre todo de las ciencias sociales parte con un argumento una expresión una teoría expresada con ese tipo de formalismo como que es más rigurosa entonces parece que como que si usted tiene un argumento verbal y usted me enfrenta a un argumento matemático parece que tiene usted más razón que yo y sí, sí es verdad pero eso es lo que discuto no es que la matemática en sí no vale pero se enseña de tal forma que es como una ciencia sin valores una ciencia neutral pero súper rigurosa súper precisa y seguramente lo es pero el problema es que no se usa esa precisión ese rigor se usa para fundar o reforzar argumentos que no son ni precisos ni rigurosos yo lo digo por un motivo yo cuando voy a aún hable de esto cuando voy a una biblioteca de económicas a la facultad por ejemplo veo revistas marxistas analíticas usan formulación matemática desde el marxismo veo que inexianos analíticos que usan en aquel exianismo veo chicarros o monetaristas analíticos pero vamos a ver son ideas que son básicamente distintas entre sí a veces incompatibles como es que pueden las tres justificarse de forma o por mal no puede ser porque lo que están diciendo son cosas distintas son escuelas distintas tienen presupuestos de partidas distintos con mucha matemática que las pongan siguen siendo guinecianos siguen siendo monetaristas o siguen siendo marxistas ¿no? entonces eso es lo que di y otro debate es que es un debate que tiene la escuela austriaca y que reable de nuevo la escuela austriaca es si la matemática es la mejor digamos la mejor metodología para entender la acción humana es decir ¿se puede formalizar la acción humana? o sea usted responde a una función es decir dos amas dos bremas dos ciel y tal y ya sabe lo que hace usted es una tontería lo que estoy diciendo pero es decir en última frase es así ¿se puede formalizar el mercado? se puede formalizar pero el mercado son acciones económicas no hay igual que el Estado no existe ontológicamente el mercado tampoco existe ontológicamente llamamos al mercado a un conjunto de cambios intercambios entre personas pero al final son cambios entre usted y yo ese cambio entre usted y yo implica que usted le compra a una tercera persona la tercera persona le compra a otra esa tercera persona la compra en un almacén pero al final son cambios entre personas eso le llamamos mercado pero no tiene existencia ontológica pero la idea que se puede nacionalizar establecer una función de cómo va a funcionar el mercado tampoco la creo esto lo explica Fulim Mirosky en Morse Van Light es un libro que es poco conocido no sé si que se ha traducido dejando como la ciencia económica del siglo XIX tenía como una especie de empiria de la física entonces veía que la física era rigurosa que los acciones volaban que había electricidad que había cosas no hubo el siglo XIX no volaban en siglo XIX pero bueno que había electricidad que había telégrafos que había bueno todo tipo de cosas que había máquinas y así y lo atribuían a las virtudes de la física que era una ciencia precisa que la verdad estos dos querían ser tan precisos como ella entonces empezaron a imitar los procesos de la física a establecer ecuaciones a matematizarla a usar conceptos como el de equilibrio por ejemplo o el de fricción ¿qué? sí, sí, sí sí, pero equilibrio es un concepto físico y empiezan a usar conceptos porque esto es una igualdad pero es un concepto matemático no es un concepto ciencia social y el de eficiencia también eficiente es un motor diásel pero no podemos decir que una política pública es eficiente porque hay que decir que otras cosas el motor diásel es eficiente que consume tantos litros por kilómetro o tantos litros o desempeñar una potencia ¿no? y es más eficiente que otro motor diásel que consume más ahí sí que una política pública o otro tipo de cosas o un sistema económico no podemos decir que es más eficiente que otro claro o pues si a la domesticación no saca el sitio ¿no? pero la idea es esa es decir estamos importando conceptos de la física muchos de ellos ¿no? y son conceptos que en mi modesto no son valiosos para la ciencia social sí es un poco la religión de la ciencia casi ¿no? la religión es una especie de invitación servil de que no tienes confianza en ti mismo y ves como que el otro es riguroso y tú quieres que el gobernante cuando abres tú que sea la palabra de Dios ¿no? que sea así como la verdad ¿no? y dos más dos son cuatro para ganar el prestigio digamos en el mundo político para el prestigio del mundo social lo que digo yo si se hace esto se pasa tal cosa entonces ese tipo de cosas como bien que por la mera verbalidad no le hacía caso quieren reforzarlo también en un momento que fue esa tesis de Mirovsky no sé si la ven correcta o no algo de verosimilitud tiene no es una explicación porque antes de a principios del siglo XX la revista de economía no usaba matemática rechazaba matemática después hubo un cambio y ahora son todo lo revés sí de hecho muchos austriacos son buenos matemáticos si no las usan igualmente ¿no? sí no no por ejemplo Robert tenía creo que tenía estudios o un grado de matemáticas y mis hijos conocían tenía estudios no era matemático pero sí que sabía de esto su hermano sí que era un matemático un estadístico muy famoso de fechas provises ¿no? Robert sí Robert tenía estudios que eso no vale no vale para esto no es necesariamente ignorancia de las matemáticas es que dicen que no es algo apropiado a día de hoy se usa mucho tener metáforas biológicas en sentido de como la biología fue ganando cada vez más peso a lo largo del tiempo se usa se habla de evolución y cosas por eso se usa de conceptos en la economía la economía evolucionista y se usa conceptos sacados a veces de la de la biología pero muchas veces yo creo que la razón es incorporar conceptos de otras de las ciencias naturales a las ciencias sociales y son incompatibles también se pasa al revés que se incorporan conceptos de las ciencias sociales a las a las físicas por ejemplo cuando hablan del consenso climático el consenso es un concepto de ciencia política que se usa para decir que todos están de acuerdo en una votación que todos votan lo mismo pero la ciencia no puede haber consenso ni siquiera aunque todos los científicos de hoy dijeran tal cosa eso no quiere que sea científico mañana puede aparecer uno que lo desmienta en ciencia lo que hay es que hasta a día de hoy no se pudo probar al contrario de determinada cosa pero la ciencia además no es democrática no sale una ley física o una ley química porque se levantan los físicos y votan la mano alzada si es verdad o no hay que demostrarla hay que probarla ¿no? entonces tener un consenso no quiere decir claro parece que en muchos temas no los hay pero parece que si quiere forzar el consenso como si la gente fuera democrática como si todos los científicos estuvieran de acuerdo fuera la prueba de verdad o no de falsedad o no de falsación de una determinada ciencia pero si incorporan conceptos de la ciencia social a la ciencia que son válidos que son los que dice Pedro Sánchez por ejemplo o el gobernador de cualquier sitio otros científicos que son menos válidos que son claro pero son que muchos científicos de los científicos de los comités oficiales o el científico escogieron el político también claro claro entonces ahí está la cuestión no es que sean malos científicos seguramente son científicos los mejores que hay pero el científico es que tiene una postura yo ahora tuve que hacer una política económica no lo que era Dios no pero una cosa así y tuve que escuchar un comité de expertos ¿no? para decir los valores mínimos para decir otra cosa yo ya vería hay economistas brillantes pero de mi puerta diría los expertos dicen que no llamaría economistas brillantes que no son de mi cuerda ahora sí hay expertos unos como los otros unos expertos digamos defienden lo que a mí me gusta y otros defienden lo que a mí no me gusta entonces yo como gobernante escogería aquellos científicos yo lo vi en la pandemia en los científicos escogió el señor Pedro Sánchez los científicos sociales escogió de ideas parecidas a las de Pedro Sánchez no pide que se fueran mal los científicos pero eran los científicos de las ideas de Pedro Sánchez ya no hacía falta ni convencerlos ya ellos mismos defendían ese tipo de postura y luego en el tema de ampliando un poco el tema así de las ciencias naturales la estadística al igual que la matemática y vuestros indicadores que tenemos IPC el crecimiento sube tal estos indicadores nos ayudan de verdad sirven también para manipular cómo funciona los ayudan a nosotros o ayudan al Estado Rodvald tiene un trabajo que se llama la estadística de los daquiles del gobierno ya el nombre lo dice es una ciencia de servicio del Estado el Estado normalmente no puede intervenir si no tiene datos si no tiene estadísticas si no tiene números aunque la estadística puede ser usada para otro tipo de cosas muy buena para estudiar el mercado y otro tipo de cosas pero buena parte de la estadística que se usa está en el servicio del gobierno o de la intervención gubernamental ¿en qué sentido? pensamos en la inflación para la inflación en España fue el 4% nos dice el Estado 4% de inflación primero esa inflación a mí no me dice nada ¿en qué sentido? imagina que yo tengo una empresa que trabaja con el petróleo gasolinera o una empresa de refino o una cosa así en el petróleo estoy dando bandazos después de la guerra de Ucrania estoy dando bandazos de más 20 o menos 20 o más 10 o menos 10 unos bandazos muy grandes con un ámbito a lo mejor de un 20 o un 25% entre un tope y el otro en el 4% tu inicio es que me va a mí que me diga el 4% si me están subiendo los coches el 20 igual que el aceite la fruta o así pues perdón a más de bandazos del 10 15 20% para arriba o pueden hacer para abajo ¿me explico? es que me va a mí que me diga el 4 ¿qué información me trae el 4? aquí le sube el 4 el 4 sube una celda de precios ideal pero a mí en las decisiones personales como empresariales no me interesa el 4 me interesan mis precios no me interesa el precio general el precio general le interesa al gobierno para subir pensiones para hacer cosas cosas y cosas y cosas por el estilo pero para poder intervenir o para poder manipular la oferta monetaria si es preciso ¿no? pero no porque aporte información ninguna concreta a ninguna persona concreta ¿no? eso es el problema de la estadística aparte que la estadística se usa repito si yo no tengo datos así de mi 1 mi 2 mi 3 yo no puedo intervenir no puedo manipular la moneda y el crédito no puedo hacer controles de precios no puedo hacer todo tipo de pedidas que después no puedo fijar salarios mínimos que después salarios mínimos son desastrosos porque repito ustedes ponen un salario mínimo el salario mínimo es un salario mínimo para toda España ponen mil creo que son mil ciento y algo de euros ¿no? hay zonas que el salario mínimo ya son muy superiores pero hay zonas que el salario mínimo es muy alto en el sentido por el motivo que sea la actitud de capital de esas zonas es menos productiva y por lo tanto los trabajadores cobran menos porque producen menos no porque trabajan menos sino porque el valor que producen es menor o por lo que sea porque hay menor a la clase industrial o trabajan en condiciones de una tecnología menor o lo que sea si producen menos por lo tanto un salario lo cual es demasiado alto pues las casas de paro dentro de España son superiores a las que hay entre España y Alemania no podría ser hay un salario mínimo que en unas zonas ahoga y sobre todo ahoga a los más pobres a los más débiles y en otras ahí sí que afecta porque ya su productividad es muy superior a esos mil y pico de euros o sea hay zonas de España muchas zonas de España que el salario mínimo ya supera el 60% del salario medio que supuestamente es el tope o ideal que debían tener todos los salarios mínimos entonces es el problema que fija unos datos unos estadísticos que fija unos números hay que le dar pero que cuando llega la gente particular es la mano pesada del Estado hay gente que literalmente la aplasta esas medidas ¿no? porque ponen unas fijaciones de precios de cadena o así no, desde la cadena alimentaria no puedes tener un 2% o que sea así pero a lo mejor el precio te sube el 20% y te aplasta entonces al mínimo a lo mejor te puede aplastar porque hay zonas que sube tanto que no te hace competitivo o no te permite trabajar en otras en cambio no afecta es el problema de usar estadísticas que son como instrumentos pesados ¿no? de acción gubernamental pero no no tienen la finura que tiene el mercado que se adapta a cada costado en cada sitio además es una medida muy aplaudida y que bueno perjudica a la gente y también es una subida en cubierta de impuestos sí, no, es una política perfecta sí, sí, sí porque la palabra tiene aquella que más sale de SAF mucha gente piensa Bombard siempre decía que el poder no puede derrotar a la ley económica el poder por mucha fuerza que tenga no puede derrotar a la ley económica si yo produzco por nada de mil euros lo que produzco yo no puedo comer un licenciado con mucha ley que haya salvo que le pagan un licenciado y le pagan menos a mis compañeros de fábrica más expertos o más mayores que también pasa así que muchas veces le pago salvo el mismo pero le bajo el salario a los otros o le quito prestaciones sociales a los otros o cambio las condiciones laborales les doy menos de otras prestaciones ¿no? que muchas veces es así es un reparto cobre usted más ¿vale? cobre usted más en sueldo pero va a cobrar menos en otras costas sí o por las cosas posibles de la clase muchas veces no se vea sí pero son medidas que no se pueden hacer sin estadísticas aparte es una cosa que me gusta mucho que dice mi sister recordemos que la estadística es historia no es teoría ¿en qué sentido? las estadísticas lo que nos dice son una serie de datos en el pasado de lo que pasó en el pasado pero la pregunta es ¿se puede pasar en los datos en el pasado a conocer los datos en el futuro? es una gran pregunta porque no es tan fácil de una dependencia por ejemplo de precios o de inflación en el pasado podemos conocer la inflación en el futuro porque las estadísticas están muy bien repito que es una cosa utilísima pero lo que decimos es que es historia a efectos económicos también no es lo que hay que repasar pero de ese pasado puede ser el futuro es un gran debate y ahora bueno cambiando un poco ya usted muchas veces defiende la monarquía en tanto en cuanto que sería mejor que una democracia porque vemos a la persona ahí y claro ahora usted lo dice nos lo debemos a nosotros mismos en esta democracia que como que es sobrelegitimador ahora si puedes explicar esto un poco más a ver antes el estado era patrimonial históricamente en la época de la media el estado era las propiedades que tenía un rey pagaba las tropas de su bolsillo él sacaba renta el aparato del estado era propiedad de un rey esa ficción aún se mantiene en los buques vitales que ponen HMS que son la justicia de su majestad los buques de su majestad como que son de ella es una ficción obviamente que no lo son de ella pero es una ficción jurídica pero antes era de verdad era así también el estado moderno también son personas se enmascaran detrás de una corporación la corporación sea privada o pública tiene una ventaja que lo hace uno digamos irresponsable de una mala gestión es decir una empresa quiebra porque se equivocó al comprar una cosa o la otra al director no lo despiden pero no paga de su bolsillo la pérdida o usted invierte en bolsa en una empresa y esa empresa quiebra con deudas usted solo piensa el valor de su inversión no le corresponde la parte adíquota de las deudas si usted tiene una cosa le corresponde pagar todas las deudas que tenga esa propiedad pues lo mismo acontece con el estado el estado antes pues el rey tomaba una mala decisión se arruinaba el rey claro es que ahora un gobernante tiene una mala gestión por ejemplo un país lleva ahora el 30% de paro no se cuanto de deuda no paga de su bolsillo el gobernante simplemente sale del poder y punto pero no paga nada de su bolsillo de esa deuda que le dejó al país es como una especie de corporación yo creo que es primero el estado de corporación y después consigue que las empresas se lo emiten a él ¿no? está por discutir pero la idea es esa bien entonces la idea del estado es esconderse detrás de una máscara en vez de decir son unas personas que cobramos tributo y lo gastamos después parece que quien nos incluye a nosotros dentro del aparato del estado y dicen todos somos estado y lo que pagamos no lo pagamos a nosotros mismos cosa que no es correcta cosa que no es correcta por fuerza tiene que haber gente que es receptora neta de rentas y por fuerza tiene que haber gente que es pagadora neta de rentas y claro por fuerza tiene que ser así pero como parte que nos pagan como siempre todo el mundo tiene algún tipo de transferencia a su favor o sea tiene sanidad tiene paro porque tiene algún tipo de pensión de jubilación etc y todos recibimos y pagamos parece que todos somos un neto tiene que haber quien gane quien pierde claro se lo pagamos a Pedro Sánchez y bueno a los políticos a Pedro Sánchez y a su gente si si y al que estén pero usted no lo debió hablar solo del gobierno sino de la clase política y la clase política también la incluye los partidos de la oposición vale 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 si entonces un hijo de la oposición no va con cadenas si porque acá ni los tiene esta precio yo lo veo en coches buenos o sea cuando yo recuerdo creo que era Zapatero cuando era cuando bueno puede ser cualquiera cuando era un hijo de la oposición no es Zapatero o era Aznar o cuando no sé que era un hijo de la oposición cuando llegó a mi ciudad pues llegó en un coche muy bueno lo hicieron un recibimiento muy grande no sé si hasta vino el alcalde o vino cualquier persona y fue a un restaurante muy bueno eso no es una persona perseguida además venían policías descontra y cosas por el estilo no es una persona perseguida es un miembro de la clase política bueno de hecho no es el miembro de la clase dominante los antiguos decían que había una clase dominante política había una clase política pero dentro de ella había una parte de ella que en ese momento detectaba los mayores poderes y puestos o sea normalmente los líderes políticos se extraen de esa clase es lo que decían Mosca y Pareto o sea pero Sánchez no viene de cabana en el campo pero Sánchez viene de ser diputado de otro tipo de cosas Frijón no viene tampoco de levantar patatas viene de ser presidente de la autonomía etcétera son políticos profesionales y entre ellos se escoge la clase de gente a veces lo que pasa es que una clase de gente es abierta la gente que más capaz digamos que está fuera de ella la admite a diferencia de una aristocracia que no admitía gente de fuera la habilidad de otra clase es que ven un chico o una chica con capacidades y lo integra y también expulsan a los más inútiles digamos claro Podemos por ejemplo también era parte de la clase política y bueno esto lleva a serlo sí y al final bueno ya se lo había advertido usted a Monedero y hace poco Monedero hizo unas declaraciones no sé si usted las vio diciendo que bueno que sí que había básicamente esa ley de hierro y que no supo actuar frente a ello no Monedero él me decía que como politólogos ponían las las bases para evitar eso pero el problema es que como politólogos también saben cómo evitar esas esas precauciones contra la ley de hierro un politólogo puede poner algún tipo de precauciones contra la ley de hierro ¿no? sí para considerar la ley de hierro pero el politólogo también sabe cómo burlar esas precauciones ese problema no Podemos cualquier otra cosa Podemos fue admitido y aún sigue siendo parte parte de los tal sigue siendo parte de las bases en el sentido de que ahí los tiene parando pueden echar abajo el gobierno de hecho o sea siguen estando dentro no con la fuerza que tenían antes muchos de ellos se reciclaron en otros partidos si fíjate Podemos originarios muchos se pasaron a Guadalajumar se los cabía antes ¿no? otros se cabían de partido cambían de puesto pero muchos de ellos siguen ahí son las capaces siguen ahí bueno esto le queda un minuto así que se va a cerrar automáticamente que no tengo el premio así que bueno muchas gracias Miguel Anxo por haber venido y ha sido un gusto escucharle y ojalá tenerle más veces aquí muchas gracias a usted para el próximo muchas gracias adiós chau chau chau